El asambleísta Henry López lamentó mucho que el oficialismo de la Asamblea Departamental de Potosí haya suspendido a José Gamara de Sucurrul. Donde la injusticia ha ganado el día de hoy a quien es o fue asambleísta José Luis Gamara lo están licenciando, lo están retirando de la Asamblea Departamental porque ha hecho una denuncia al señor gobernador y la justicia ya parcializada, ya derechizada, ya prácticamente buscando afinidad con el partido en función de gobierno, el movimiento al socialismo ha dictado una injusticia y el día de hoy vemos con mucho pesar que prácticamente un asambleísta más de oposición está siendo retirado de la Asamblea Departamental. López señaló que continuarán con las denuncias contra el partido en función de gobierno pese a la suspensión de Gamara. Como oposición no nos vamos a escapar, vamos a seguir denunciando todos los actos de corrupción recuérdense que el fondo indígena no ha sido mentira el desfalco al Banco Unión tampoco ha sido mentira los acosos sexuales que existen en las instituciones tampoco han sido mentira y el contrabando que ha existido por parte de este gobierno tampoco ha sido mentira y los casos de narcotráfico solapante que ha existido en este gobierno tampoco ha sido mentira y nosotros para eso estamos, para denunciar todos estos actos de corrupción que realiza el movimiento al socialismo y no nos van a hacer tener miedo.